O sea, ¿cuál es el punto? Recorrimos todo el país para decirle a las personas vamos a construir la cuarta transformación siguiente a nivel y no nos vamos a desdecir. Esa es nuestra causa. Hoy también como lo hará hace dos meses. ¿Qué sigue después del 2024? Pues trabajar para ese objetivo y yo siempre tendré en mente llegar a la candidatura de la presidencia porque creo que puedo hacer una diferencia. Yo eso nunca voy a cambiar. Pero yo pienso que hoy las circunstancias no son favorables para eso. Pero no voy a desistir de ese objetivo. Lo estoy haciendo es actuar con responsabilidad y con un criterio que se llama intermedidad. Ya sé que a veces en política no hay, pero yo siempre sigo una gente íntegra y lo seguiré haciendo. ¿Es la limitencia nacional en cada caso de Morena? No me lo he planteado ni es parte de esas conversaciones. Pero si fuera el caso, ya lo comentaré en su gusto. Cristian Garza, de la División de Ciencia y Ciencia. Gracias. 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 Gracias.